Manejar con precaución, por favor, nada cuesta, no seamos irresponsables porque así evitamos tanto accidente de tránsito, en serio, qué barbaridad. Bueno, arranquemos entonces. Varias personas fueron detenidas, presuntamente vinculadas con el robo de pollos a una empresa, así también robo de motocicletas. Conozca más de los hechos y de los resultados que dejó un fuerte operativo. Nueve empleados de una empresa avícola que opera en la zona oriental fueron capturados por hurtar más de 68 mil libras de pollo durante cinco meses y comercializar el producto en diferentes sectores de los departamentos de San Miguel, Morazán y La Paz. Entre los involucrados hay motoristas, despachadores y auxiliares. Fue mediante auditoría interna en que se dio cuenta los representantes de la empresa en que la merma, o sea, el producto del pollo no coincidía con los datos y que había un faltante de 68 mil 507.91 libras de pollo, equivalente económicamente a 75 mil 630.39 dólares de los Estados Unidos de América. Esta auditoría equivale desde el mes de octubre del año 2023 hasta febrero del 2024. En otro procedimiento ejecutado en la zona oriental, 17 personas vinculadas a una estructura que hurtaba motocicletas y luego las desarmaba para vender sus piezas, también fueron capturados. El Ministerio Público asegura resolver 19 casos delictivos cometidos entre 2023 y 2024. En la cual esa estructura se dedicaba al hurto de motocicletas en su mayoría de la marca Pulsa y posteriormente hurtaban las motocicletas, procedían a desarmarlas y a trasladarlas en diferentes talleres de la zona oriental. Entre los lugares que se han allanado con registro de prevención de allanamiento, tenemos el municipio del Tránsito, San Rafael Oriente y diferentes lugares del centro de San Miguel. En ambos casos, las autoridades ejecutaron 23 allanamientos en San Miguel, Morazán y Usulután. También intervinieron cinco talleres automotrices y 10 viviendas en los distritos de San Rafael Oriente y Concepción Batres de Usulután. Este es un reporte de Fernando Morales.